En esta cuarentena. Hola amigos de YouTube. La Mega en Casa. Arroba LaMega107, arroba Magadilo y arroba Alejandro con Instagram. Donde sea. Y estamos de vuelta en La Mega en Casa y como es de costumbre, en la segunda hora pues tenemos invitados especialistas para que nos den recomendaciones, no solamente de todo lo que podemos hacer durante esta cuarentena y de todas las precauciones que hay que tomar, sino que hoy tenemos un invitado que bueno, para mí Alejandro es muy especial porque siempre viene a Magabite y es Luis Bonn, quien es director, guionista, editor y pues nos gusta muchísimo poderte tener aquí vía streaming. Bienvenido Luis. Gracias, gracias por la invitación Maga. Me siento en casa porque no estoy. Ahora sí, sí, y literalmente estás en casa porque tú estás en la tuya. Mira Luis, sabes que hay un tema que lo hemos conversado muchísimo en el programa, en lo que llevamos al aire con La Mega en Casa, y es que en todas estas plataformas e inclusive en recomendaciones de muchísimos especialistas, portales especializados también, surgió, bueno, la temática de que ahora hay películas como por ejemplo Contagio, que fue del 2011, virus y todas estas películas que son, bueno, en torno a una pandemia o, bueno, situaciones bastante complicadas, y comenzaron a verse más y más en todas las plataformas, y uno decía, bueno, pero ¿por qué las personas están eligiendo este tipo de contenidos si quizás eso es lo que provoca, más allá de una catarsis, un miedo o una zozobra sobre una situación que estamos viviendo a nivel mundial? Bueno, el cine siempre ha funcionado para poder exorcizar en pantalla los demonios que la gente lleva por dentro, estamos hablando de la pandemia, ¿no? Pero podemos llevarlo a algo más básico, a ti te parten el corazón, entonces la gente se lanza un maratón de todas las películas románticas para sufrir y llorar porque yo no tuve el amor que sí tiene Kate Wills en Titanic, pero también al mismo tiempo pasa, o ves películas depresivas, o ves películas románticas, pero uno se pone como temático, y yo creo que estas películas, más allá de, bueno, aumentar el nivel de paranoia, sí hacen que las personas, bueno, se den cuenta, sobre todo contagio, que es para mí la más real, se den cuenta de qué tan fácil se puede trastocar todo el orden a través de algo que es imposible de contener como un virus, que es lo que estamos viviendo. Totalmente, bueno, yo vi contagio hace muchísimo tiempo, para las personas que nos están escuchando y no la han visto o no se recuerdan, realmente es la que quizás está más apegada a, de cierta manera, a lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque es una persona que llega de viaje de Hong Kong, se empieza a sentir mal, y bueno, piensa que es por el viaje y todo lo que, bueno, el uso horario y todo lo demás, y a los días fallece, y no se sabe por qué, y bueno, por ahí después comienza todo lo que es este virus o esta pandemia, ¿no? Pero más allá de esto, sabemos que todas estas películas son ficción y que tienen muchísimas, vamos a decir, situaciones que están puestas allí para poder mantener el hilo y la atención de las personas, que no tiene por qué ser así en la vida real. Sí, algo que, por ejemplo, contagio trabaja muy bien es, uno, qué tan rápido se esparce la enfermedad, dos, los protocolos que se utilizan para de alguna manera contenerla, pero claro, la enfermedad de contagio es una cosa que te mata tres días. Nosotros sabemos que el coronavirus te enferma, hay una tasa de mortalidad, pero no es tan alta, ¿ok? Sí, no, y que hay gente que le ha dado y se ha curado, o sea, todo es factible. Exactamente, 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 y también es entender que en el contexto en el cual está trabajada contagio, contagio además es un multiplot, son estas películas donde tenemos muchas historias, bueno, tenemos como unos settings que hacen que unas historias estén entre la vida y la muerte, aunque nosotros como espectadores estamos en realmente un espacio controlado. Pasa como con estos memes que vemos en internet de cómo yo esperaba que fuese el fin del mundo, entonces está Mad Max, y cómo nosotros realmente es el fin del mundo, y nosotros en pijama. Pasa mucho eso. Claro, totalmente. Y contagio, si bien es cierto que no habla de la cuarentena, que es lo que nosotros estamos viviendo, la nombra de refilón, sí, bueno, habla de cosas que sí estamos viendo en algunas partes, que es, bueno, la paranoia colectiva, el caos, cómo los gobiernos no se dan abastos para poder frenar la enfermedad, cómo además la cura es algo que tarda, porque también eso pasa mucho con el cine hollywoodense, que, ay, llegó la cura y ya a los dos días todos estamos curados. No, aquí contagio te dicen, bueno, la cura tarda 18 meses y va a llegar escalonada, y de hecho se reparte en un sorteo, entonces creo que todo eso lo hace bastante real es lo que ha calado en el público. Claro, y que las personas quizás ven este tipo de contenido, más allá de hacer catarsis, para también informarse, porque, bueno, sabemos que todo esto del coronavirus en distintas partes del mundo, también hay muchísima ignorancia de cómo se puede frenar o de cómo surgió, o sea, hay demasiadas historias, demasiadas teorías, y es bastante complicado, y quizás las personas tratan de buscar una respuesta. Sí, y eso siempre ha pasado, porque, de nuevo, en el cine nosotros podemos hacer catarsis, y a través de esas películas la gente comienza a preguntarse, bueno, ¿qué pasa si me quedo en casa? Bueno, ¿qué pasa si colapsa las estructuras? Bueno, ¿qué pasa si no hay cura? El cine es como un gran ¿qué pasaría si? Y desde ese lugar yo creo que es útil, porque hace que tengamos conversaciones como estas, y que la gente pueda expresar, así sea en palabras, sus angustias, y bueno, ponerle el apoyo de alguien de, mire, las cosas no son así, o si son asados, o podemos pensar un plan B, y eso desde ese lugar es positivo, porque le puede dar forma a la angustia. Claro, y bueno, no, hay que rescatar que no solamente contagios, sino también que han habido las películas como Virus, a mí me da risa porque en verdad, por ejemplo, en Netflix, que es una plataforma como bastante popular, porque hay muchísimas otras, las películas son que si, Pablo Escobar, El final del paraíso, o sea, son títulos bastante locos, y que bueno, seguramente todo el mundo lo está haciendo para drenar, o para mantenerse pegado durante la serie o la película, en los días como que está más complicado de humor, ¿no? No sé si lo ves así. Sí, la gente está haciendo binge watching terriblemente, yo sé que todos tenemos un amigo que ve una serie en un fin de semana, pero yo cada vez que reviso las redes, no, 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 es contigo, Maga, no es contigo y la piratería con Flibur, lo que digo es que me doy cuenta que cada vez hay personas más en mis redes sociales que tal vez ni veían películas, dicen ya en una semana vi todas las películas, todas las series, esquemas puedo ver, porque la gente para poder lidiar con la angustia se lanza las series o las películas, otra gente hace cursos, otra gente se pone a leer, otra gente medita, yo tengo amigos que arrancaron la cuarentena gordos y ahorita aparece La Roca, porque haciendo ejercicio cada quien drena por donde puede. Totalmente, bueno Luis, nosotros vamos a seguir conversando contigo para que también nos des algunas recomendaciones de qué ver durante lo que queda de cuarentena, esperemos que eso sea así, y también porque quiero que me comentes un poco sobre la película del hoyo que está siendo muy vista en Netflix, vamos a escuchar música mega y ya venimos con más de La Mega en Casa. La Mega está donde sea, en tu cocina, en tu sala, ¡No vas a salir! o hasta en tu baño. Escuchas La Mega en Casa. Y se dice, mamá, por favor. Donde sea. Y volvemos a La Mega en Casa, estamos conversando con mi queridísimo Luis Bon, arroba Luis Bon009, director, guionista, editor, pueden seguirlo para que vean todas las reseñas que tiene sobre películas, series, y su podcast Sin La E también que está muy, pero muy cool. Y por eso quiero preguntarte sobre la película del hoyo que está en Netflix y que está siendo muy popular, y leí una reseña que hiciste reciente que me pareció bastante pertinente para el momento, porque primero es una película que es bastante extrema, tiene unas situaciones bien complicadas y que tiene también, vamos a decir, una crítica contra el sistema, el sistema que puede ser en cualquier lado. ¿Por qué crees que las personas están viendo tanto esta película? Con el hoyo, que de hecho, mi crítica la arranco así, pasa algo de sincronicidad, como decimos en la gramática yunguiana, y es que es una película de encierro cuando estamos en encierro. Tal vez no estuviésemos en cuarentena y el hoyo no hubiese sido el boom que ha sido. Claro. Es una película que está ambientada en un lugar distópico, no sabemos si es futuro, si es pasado, y lo que llama la atención del hoyo es su propuesta visual y hasta cierto punto su premisa. Es una prisión vertical, las personas que están en los pisos de más arriba pueden tener acceso a los alimentos, y los de abajo van comiendo sobras, y los que están abajo, abajo, abajo no pueden comer nada. Claro. Y bueno, desde ese lugar funciona como una metáfora de ciertos... las clases sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco con la onda de, por ejemplo, Parasite, que nos puso como el tema de las clases sociales y de lo que cada quien tiene como motivación principal, ¿no? Sí, lo único es que el discurso de Parasite está entre líneas, y el problema del discurso del hoyo es que es completamente obvio. O sea, los personajes siempre están repitiendo una y otra vez todo lo que nosotros vemos. Era mucho más fuerte ese discurso de los personajes comiendo sobras y entender estas desigualdades sociales a poner al personaje a repetirlo, además que también hay como todo un tema de referencias a Juro, a la Divina Comedia, al Quijote, a la Biblia, que lo que hacen lejos de potenciar el mensaje es, al contrario, tergiversarlo. Entonces, termina la película, el final es bastante abierto, pero más allá de abierto, para mí es inconcluso. Entonces, la gente comienza a preguntarse, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es aquello? Y comienzan a especular y armar su propia película. Yo siento que lo que pasó con el hoyo es que fue una película que se planteó unas preguntas muy grandes, no las pudo resolver de manera óptima, y sencillamente jugó al cuento del final abierto, y pasa mucho, me he dado cuenta por personas comentando en las redes, que se transforma en una experiencia como snob. Ay, viste el hoyo. Entonces, si entendiste el final, quiere decir que entendiste, cuando realmente no. Sí, como una moda. Bueno, pero más allá de algo que me parece muy poderoso, de no solamente el hoyo, sino de todas estas películas, que, ojo, no soy de las que no estaba como de acuerdo, o no he dado recomendaciones de, vean películas de este tipo, porque creo que más bien ahorita hay que llenarnos como de, de buen humor, de esperanza, y hay algo que me gusta mucho, que tú lo mencionas en tu crítica, que es el que realmente la psiquis, cada quien, lo importante que es mantener una buena psiquis, una buena sanidad mental, y más en estos momentos, porque estamos encerrados, hay personas que tienen casas grandes, hay personas que tienen espacios reducidos, y todos convivimos con familia, o si estás inclusive solo, también es complicado, cada quien tiene como unas condiciones, que puede traer pros y contras, y yo creo que en este caso, que estamos en una cuarentena, lo importante es mantener una buena psiquis. Sí, y más allá de la buena psiquis, es entender que cada día, yo siempre juego con este tema de la gente que está en rehabilitación, es un día a la vez, porque hay momentos donde ves una película, y la película te llena, y otros momentos donde estás leyendo, escribiendo, pero hay personas que, no es que se jalaron el catálogo completo de Netflix, sino que sencillamente no saben cómo lidiar con la ansiedad, por suerte ahorita hay muchos psicólogos, que están ofreciendo sus servicios, inclusive hasta gratuitos, online, también siento que esto ha sido un excuso, para que la gente se reúna con los amigos, por Zoom, por Skype, ponerse al día, hablar, y todo eso, desde ese lugar, ayuda. Totalmente, totalmente, y no es algo que nos ponemos aquí, como de autoayuda, pero es que es algo que todos estamos viviendo, y a todos nos ha pasado, y ha habido días buenos, y ha habido días malos, y lo más cumbre del asunto, es que estos días buenos o malos, ocurren en el mismo espacio. Mira Luis, ¿hay algún tipo de recomendaciones, que tú nos puedas dar, bien sea en Netflix, o en otra plataforma, o sencillamente algún tipo de clásico? Sí, en Netflix hay muchas películas, que vale la pena ver, no tanto clásicos, sino pelis, que me parecen que son interesantes, una por ejemplo, es La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, además aprovechando que está Semana Santa, y nos ponemos un poquito apócrifos, es una grandiosa película, y es de las películas de Scorsese, para mí de culto, también tienen por ejemplo, Match Point, de Woody Allen, que es una cosa espectacular, está también en entrevista con el vampiro, está Born in the Lee Chandon, ya que ahorita, gracias al fenómeno Parasite, todo el mundo está lanzándose al cine coreano, tienen ahí Born in, y también traen a Busan, si quieren seguir en la onda paranoica, de virus, etcétera, 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 también por supuesto, hay otras cosas más TVT, que te iba a comentar, que yo estoy utilizando este tiempo, para ver películas viejas, me repetí hace poco, el día de la marmota, y quedé enamoradísimo, y también en Netflix, pueden conseguir cosas, como los cazafantasmas, que en modo, recordar tiempos, si quieren unas opciones, tal vez como más intensas, está Loving Vincent, que fue una película, que ha debido ganar este año, el Oscar, la mejor película animada, pero no ocurrió, y es una belleza, Manchester by the Sea, también la tienen por ahí, Children of Men, de Cuarón, que me parece que es una de las mejores películas, de Cuarón, si quieren deprimirse, por ahí también está La La Lam, Sluntuk Millonari, que es de esas películas, que te reconcilian con la vida, Big Fish, que por ahí, Grace lloró horrible, tuvimos que mandarle, un ansiolítico, por DHL, porque se estaba muriendo, después de ver Big Fish, si quieren asustarse, y ver además, Suspenso y Terror del Bueno, está La Cosa, que es un clásico, además de, de todas estas pelis de terror, con Kurt Russell, Gone Girl, que es una película, que le encanta a Maga, ella se siente muy identificada, con Amazing Amy, me pone muy estresada, La Sociedad de los Poetas Muertos, o sea, hay como muchísimas cosas, súper cool, mucho de Hayao Miyazaki, está en Netflix, entonces pueden ver, Mi Vecino Totoro, Sentoshihiro, Ponyo, y lo que, lo que les quería decir, es que mucha gente está como, Netflix se acuesta a nuevas series, Netflix se acuesta a nuevas películas, y Netflix tiene una cantidad de joyas, que seguro no han visto, o que vieron hace mucho tiempo, y revisitarlas ahorita, tal vez, cinco, diez años más adelante, es genial, Good Will Hunting está ahorita en Netflix, totalmente, algo bellísimo, y que todo el mundo está viendo también películas, no tienen que ser las más nuevas, como lo dices tú, porque también una película es una experiencia, y cada vez que la ves es algo distinto, por más de que sea la misma historia, Seven, El Padrino, o sea, hay como muchas pelis clásicas, que está sencillita, están ahí al alcance de la mano de Netflix, y mucha gente, por ejemplo, se queja, de, bueno, es que El Padrino dura como tres horas, bueno, pero es Netflix, las tienes, las tienes ahora, regresas, The Lovely Bones, desde mi cielo, también está por ahí, otra película que destrozó a Grace, Grace, es hora de dejar de ver películas depresivas, por favor, sé más como Valeria, que está, unas cosas más cuchis, Wrecking for a Dream, Pulp Fiction, hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho en Netflix, buenísimo, y por favor, dejen de consumirlo, ay, acaba de salir, todo el mundo está hablando de eso, chévere, que mate fiebre, pero aprovecha este tiempo para ver clásicos que nunca has visto, o sea, te estás encerrado, totalmente, totalmente, y para establecer como un buen criterio de lo que te gusta y lo que no, Luis, mira, me encantó poder conversar contigo hoy, bueno, ya saben, para quienes nos están escuchando, lo pueden seguir por arroba, Luis Bones 009, tiene unas críticas, su podcast, sin la E, que está muy, pero muy cool también, y bueno, como tú dices, tiene muchísimo tiempo para, para poder ver todo ese contenido, y bueno, no conversamos de la Casa de Papel, porque sé que no la estás viendo, pero eso queda pendiente, en vez de ver la Casa de Papel, ve a Mad Men, que está en Netflix, ve a Mad Men, es increíble, con Elizabeth Moss, está muy cool, bueno, las dos me gustan, las dos me gustan, pero gracias Luis, por haber venido. Tutoriales de contenido y entretenimiento, La Mega en Casa, donde sea. ¡Suscríbete!